Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo en tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo vivir y eme ya entre tú y mil mares No, no puedo ahora estarme quieto y esperarte Yo que había estado por ti, en cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amarte, solo y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No, no puedo ahora estar cansado de esperarte Juro, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Se me va así todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fijo No, 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 no ¡Gracias!